Saludos a todos, Gashou. Yo me llamo Valerio Lima, soy fundador y director de Kangendo, escuela brasileña de las terapias japonesas. Yo trabajo a más de 20 años con las terapias del extremo oriente. La escuela Kangendo es la primera de América del Sur especializada en las terapias exclusivamente japonesas, como reiki, shiatsu, acupuntura japonesa, sotai, seitai, mocha terapia y ventosa terapia. Nuestra escuela tiene asociación con grandes escuelas de Japón. Me gustaría presentarles Mónica Cadena, que es mi estudiante y la representante oficial de la escuela Kangendo en Colombia. Mónica vino de Colombia para Brasil y pasó un largo periodo estudiando y entrenando las más variadas terapias japonesas. Ella tiene una gran habilidad de sanación y es una gran terapeuta en las terapias japonesas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.